hola qué tal como ya sabéis yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina hoy vengo súper súper contenta porque he acabado un proyecto y qué significa acabar un proyecto empezar uno nuevo bueno uno o dos o tres bueno yo no voy a decir nada de momento os traigo uno mira que dije que lo que quedaba de año no iba a empezar ninguno más pero yo no me puedo resistir tengo que confesarlo en este sentido del punto de cruz soy súper débil pero súper débil de momento yo os digo os traigo uno pero puede ser que os sorprenda en cualquier otro vídeo diciendo que empiezo otro vamos es que no me extrañaría porque yo me conozco pero bueno primero vamos a lo que vamos os voy a enseñar el proyecto que ha acabado bueno 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 es que me he quedado cuando lo he acabado bueno pero impresionada nunca pensé que iba ese proyecto quedar como ha quedado mirar bueno creo que os podéis imaginar de qué proyecto estoy hablando el del leopardo sí ese mismo bueno lo primero de todo aquí está el proyectito vamos a abrirlo así un poquito para mantener para mantener la intriga bueno mirar ya estáis viendo el revés por ahí ya estáis viendo por aquí y lo vamos a dejar un poquito aquí hay yo lo estoy enseñando al revés y lo vamos a dejar un poquito aquí así 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 paradito y vamos a hablar un poquito de él mirar os voy a decir cuando lo empecé cuando lo he acabado mirar este proyecto lo empecé el 23 de febrero del 2020 y lo he acabado el 18 de agosto del 2020 es decir enero febrero marzo abril mayo junio julio y agosto seis meses bueno no llega en seis meses he acabado este proyecto la verdad es que me ha encantado me ha súper encantado hacerlo como ya sabéis yo lo he hecho en una tela ida 16 el kit era este mirar la foto yo lo compré en una ida 18 y le cambié la tela por una ida 16 y bueno deciros mirar mirar os voy a enseñar primero esto y ahora os cuento lo que me ha sobrado de hilo lo que bueno pues cómo ha sido mirar 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 bueno a mí me tiene completamente alucinada a ver os lo subo así para que lo veáis y mirar cómo queda bueno este proyecto tiene cruces a dos hebras a tres a cuatro medias cruces y los combinados punto lineal de una de dos y de tres hebras incluso creo que de cuatro con una raya no estoy segura y como podéis ver lo que es un se me había olvidado deciros es un proyecto que me ha que es una es una copia de dimensión el original es de dimensión y este es una copia pero vamos no sé cómo quedará el original pero desde luego este queda de espectáculo es que queda precioso queda como si fuera una fotografía mirar la foto que nos venía en el kit no me digáis no le hace justicia a la foto a cómo queda bordado y os enseño los hilos que me han sobrado si lo hubiera hecho en una ida 18 quizás me hubieran sobrado más hilos de lo que me han sobrado y os voy a decir que me han hecho falta de dos colores si lo hubiera hecho en una ida 18 esos dos colores también me hubieran hecho falta porque me ha hecho falta no una ni dos hebras me ha hecho falta algo más mirar estos son todos los hilos que han sobrado de ese proyecto y me ha hecho falta el 310 y el 938 310 que el negro y el 938 que es un marrón del resto ha sobrado hilos y mirar ha sobrado veis bastante bastante de cada color bueno quizás de estos dos un poquito menos pero pero mirar y bueno pues nada estos hilos los guardaré y los aprovecharé en otros proyectos que yo pueda poner el color que a mí me apetezca o bueno o en esos proyectos que yo os digo que le doy mi toque personal y bueno el gráfico que era este se componía de 1 2 3 4 5 6 7 y 8 folios prácticamente completos porque estos eran los más pequeñitos así es que eran 8 folios completos la verdad que bueno donde quizás más más cambio de color y más entretenimiento he podido tener ha sido aquí al final de la patita lo voy a acercar bien para que lo veáis mirar ahí un poquito por aquí por ahí por ahí por ahí por el hocico porque aunque parece que no hay mucho colorido os aseguro que si lo hay tiene un total de 35 colores y bueno os lo voy a ir acercando así para que lo veáis bien veis el punto lineal el ojo el ojo mira el alrededor del ojo cuando lo hice todo eso son cruces en color negro bueno las de por aquí porque las de por aquí como podéis ver son grises y luego iba un punto lineal alrededor me parece que de tres hebras digo madre mía parecía que estaba les estaba haciendo la raya cuando nos pintamos nosotros la raya del ojo digo parece que le estoy haciendo la raya del ojo al al leopardo y luego aquí en esta parte de aquí venía un punto lineal con un verde con un verde muy muy clarito con este verde de aquí y se lo hice pero no me gustaba como quedaba así que cogí se lo quité digo porque me gusta más así queda más más bonito no sé si era porque le querían dar un toque sombreado o algo por el estilo pero bueno me gustaba más así y yo lo yo lo quedé así a mi hijo le ha encantado cuando lo ha visto ya entero porque la ha ido viendo pues eso pues en el bastidor y según iba moviendo el bastidor pues iba viendo un trocito pero no lo había visto entero y cuando lo ha visto entero bueno me ha dado un beso y un abrazo que para qué contaros así es que nada ahora ya buscarle un marco a ver si lo encuentro de estas medidas y si no pues nada habrá que llevarlo a enmarcar y luego bueno para las que preguntáis por el revés este es mi revés como podéis ver no es un revés perfecto pero si es un revés limpio fuera de nudo no se ven hebras sueltas y bueno pues así ese es mi revés bueno y después de haberos contado todo esto yo guardo los proyectos así así enrollados porque así evitamos que si los guardamos doblados evitamos que se queden marcadas las dobleces de la tela entonces a mí como más me gusta guardarlos es así y así no que no hay dobles por ningún sitio y así cuando lo vayamos a enmarcar pues eso la doblez luego es más difícil quitarla con la plancha y bueno pues eso es lo que os tenía que contar del proyecto que he acabado y ahora os voy a contar el nuevo proyecto que voy a empezar bueno mirad el nuevo proyecto que voy a empezar es este bueno mirad ya lo tengo guardado en mi bolsita de proyectos de las mariquitas y bueno es un kit que ya habéis visto en que ya habéis visto en otros vídeos de compras es este kit de la mirabilia de un de pues eso de una mirabilia yo la llamo la reina de los bosques y va a ser la primera mirabilia que haga no he hecho ninguna hasta ahora así es que va a ser mi primera mirabilia venía mirad lo voy a sacar porque ahora os voy a contar en qué tela lo voy a hacer bueno esta es la tela que venía venía en esta tela el color veis la verdad es que es muy bonita esta tela la utilizaré para otros proyectos y entonces yo en esta tela pues no me llamaba mucho hacerla yo quería hacer una tela pues eso que fuera como una especie de bosque pero claro eso iba a ser muy complicado teñirlo para iba a ser para mí un poco complicado teñirlo digo bueno pues voy a ver qué es lo que sale voy a hacer una prueba y a ver si sale como un degradado por ejemplo por aquí la parte de pues eso de las hojas los árboles y por aquí como si entrara la luz del sol en tonos más así más amarillentos bueno y estuve pues eso intentando e intentado hacer lo que yo quería que es decir he de deciros que para el teñido de la tela estuvo mi hijo pequeño ayudándome porque me vio claro allí con tantos colores con agua, con tintes, con guantes, con de todo y dijo que él también tenía que a él eso le gustaba mucho digo bueno pues venga entonces le iba más o menos indicando por dónde tenía que ir echando el tinte qué cantidad, qué tinte, en fin bueno aquello imaginaros como podía ser pero bueno la verdad que el resultado a mí me gusta mucho mirad es os voy a decir ahora os la despliego es una Lugana una Lugana Britney de Count 28 que corresponde a una ida 14 que compré en casa cenina yo la compré en blanco y teñida ha quedado mirad veis como tiene varios colores bueno pues teñida ha quedado de la siguiente manera que yo creo que ha quedado lo que yo quería ay es que en la cámara no se ve como es qué pena os la voy a acercar así un poco pero mirad veis pero no los colores no no se ven como es en realidad mirad por aquí abajo que yo la mirabilidad la voy a poner bueno pues tal que así ¿no? va a empezar por aquí y la cabeza así por aquí con los cuernecitos para que llamen para que destaquen un poco más mirad mirad toda esta zona de abajo son tonos entre marrones y verdes y luego fui subiendo hacia arriba y fui teñiendo marrones y verdes más claritos y aquí al final teñí con un verde pistacho y un amarillo ¿por qué? porque esta parte de aquí yo le quería dar un tono como cuando tú estás en un bosque y hay una gran arboleda y por arriba de la arboleda te entra la luz y entra así como una luz entre verde y amarilla debido a pues eso debido al verde de las hojas de los árboles pues eso era lo que yo quería no quería azul y por aquí pues eso quise simular pues toda la parte de abajo cuando caen las hojas de los árboles que ya caen en tonos marrones y bueno yo creo que yo creo que va a quedar bonito y mirad estos son los hilos que ya los habéis visto en el vídeo de compra pero os los quiero volver a enseñar para que veáis cómo puede quedar esta mirabilia encima de esta tela que yo creo yo creo que es que sobre todo este color con este que es el color del vestido creo que va a quedar bonito y las perlitas sí yo creo que sí bueno qué pensáis vosotras me lo dejáis en comentarios si tenéis alguna que otra idea me lo decís estoy deseando empezarla pero no prometo enseñaros nada en el próximo vídeo de avances porque el próximo vídeo de avances casi que está a la vuelta de la esquina entonces bueno si puedo empezarla antes os enseñaré nada las cuatro crucecitas que lleve porque es que tengo que centrar tengo que cuadricular la tela centrar el motivo donde va que en eso la verdad es que se tarda se tarda un ratito y más en una en una lugana porque la ida central se tarda menos pero la lugana hay que contar más tengo que buscar quiero cuadrarla bien para que me quede como yo quiero y bueno por eso no os prometo que en el próximo vídeo de avances tengáis avances de este proyecto pero sí que en el siguiente ya os aseguro que tendréis que tendréis vuestro vídeo de avances de todas maneras cuando yo lo empiece os pondré foto en el instagram buscarme en el instagram por el nombre de del canal los bordados de marina y ahí podréis ver cuando cuando empiezo el proyecto y bueno tengo por ahí también pensado empezar alguno más pero bueno con tranquilidad ya veremos a ver ya veremos a ver qué qué es lo que hago y bueno pues todo esto era lo que lo que quería contaros espero que os haya gustado que hayáis pasado un ratito agradable escuchándome y que bordéis mucho que seáis muy felices y que espero veros en mi próximo vídeo adiós